hola sean bienvenidos hoy les traigo mi nuevo objetivo son varios objetivos pero este en particular sería el de las gemas ahorita es que los tengo en el alter ya que ando limpiando todas las cuentas entonces voy rotando las gemas en cada una ahora mismo ya limpié estas cuatro y se me faltaría esta lo que vengo a hablarles ahora es que ahora mismo haciendo todas las diarias ando farmeando 2 gemas 5 al día entonces lo que estoy haciendo es acumular todas para temas 10 antes del estreno de time mini entonces lo que estoy haciendo es hacer todo lo semanal del gremio y con todos los girotropos vengo a la tienda y los cambio por por todo lo posible digamos de en este caso sólo me alcanzó para es que ya había gastado la semana para la semana pasada pero no me quedo entrenados puede comprar uno de estos pero me alcanzó para comprar esos tres y siempre compro los dos de mi nivel pienso y si me sobra que compro estos los primeros que aún así dan tan gemas ahorita mismo de los voy a voltear para el para el miércoles el miércoles los hago de golpe ya que mi objetivo actual es reunir todos los cubos posibles ahorrar todos estos cofrecitos de gemas posibles y y utilizarlos para crear gemas nivel 5 para hacerlas de golpe a nivel 7 y así ir haciendo las gemas 9 y 10 pero eso sí obligatoriamente tienen que hacer las mamoras de caos todos los días todos los días todos los días limpiar toda la puerta todos los días yo les voy a ir enseñando todo mi proceso de cómo ir haciendo las las gemas y eso gente un saludo y nos estamos viendo